Hola como están aventureros sean bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact y el día de hoy vamos a hablar sobre Ito Vamos a hablar sobre sus predicciones, sobre su banner, ya que yo mismo me he estado preguntando que personajes podrían llegar a venir con Ito Y me lo ha puesto un poquito difícil en estas predicciones, pero bueno, aquí se los voy a compartir a ustedes ya que entraron a este video Así que bueno, voy a tener en cuenta el historial que hemos tenido de Genshin Impact durante todos los banners que hemos tenido en todas las versiones Y los dual banners, bueno, esa es otra cosa, pero bueno, vamos a tomar en cuenta el historial y las veces que se han repetido cada personaje dentro de Genshin Impact Así que sin más que decir, vamos a mi página para ver la tier list de cómo yo pienso que vendrán estos personajes Así que vamos a tomar en cuenta los dos banners anteriores, bueno, técnicamente los tres banners anteriores Que serían el de Jutao, el de Albedo, barra Eula, ya que estos dos vinieron al mismo tiempo Así que cuentan más o menos como un banner, así que vamos a tomar en cuenta eso y algunos otros factores El otro factor que vamos a tomar en cuenta sería cuántas veces han salido cada personaje dentro del juego Aquí pueden contar, bueno, aquí pueden ver cuántas veces ha salido cada personaje desde la versión 1.0 hasta la actual 1.2.3 Y aquí un poquito más de información y como ya sabremos, Ito es un personaje de 5 estrellas de rol de DPS Bueno, yo creo que será un rol de DPS más que nada porque ya leí sus habilidades y van para todo a DPS Y además es un Claymore de elemento geo Y aquí pueden ver mis predicciones principales, ¿cierto? Pero ahorita vamos a ver este punto Así que ahora vamos a pasarnos a esta página de aquí El cual ya he acomodado a todos los personajes para no hacer tan larguísimo este video Así que bueno, ¿por qué no van a salir estos personajes? Yo les voy a decir la razón Bueno, como ya sabremos, Gorou va a venir en el banner de Ito a fuerzas ya Está confirmado literalmente que va a venir Gorou en el banner de Ito Así que ya puedo descartar que todos los personajes de Geo de 4 estrellas no van a venir en su banner Como serían Noel y Ningguang Y tampoco vendría ni Rosaria, ni Bennett, ni tampoco Noel como ya la mencioné Porque ya salió en el banner anterior, el de... ya salió en el banner de... Ay, perdón, ya salió en el banner de Eula barra Albedo Ya salieron esos tres personajes y como son los más recientes No van a salir para nada estos personajes y eso es lo que vamos a tomar en cuenta Los que son poco probables de que vayan a salir serían Touma y Sayu Pero son muy, pero muy poco probables de que vayan a salir Porque solamente tienen un solo banner de distancia como sería aquí Solamente tenemos el de Rosaria y el barra Albedo Y aquí sale Touma y Sayu Así que es muy poco probable de que vayan a salir estos personajes Así que vamos a avanzar al siguiente nivel Y que serían Beidou, Fischl, Chongyun y Xinjiang Estos personajes son un poquito más probables de que vayan a salir Ya que le van muy bien en la sinergia al personaje de Ito Ya que Ito es un DPS Necesitamos supports que apliquen mucho elemento Para que sí están aplicando muchos escudos Y aprovechar al 100% el elemento geo Bueno, más que nada la consonancia de geo Con Beidou la aprovecharíamos con su ultimate Con Fischl la aprovecharíamos con su elemental y os Y Chongyun, bueno Aquí es un caso un poco más extraño Ya que Chongyun nos cambia el elemento Aunque técnicamente no nos cambia el elemento Cuando usamos a Ito, cuando usamos su definitiva Pero bueno La otra sería Xinjiang ya que aplica escudos Y esto podría funcionar en la consonancia de elemento geo O también cabe aclarar que estoy poniendo más alto el lugar Ya que el número de veces en los que han salido los personajes Como por ejemplo Beidou ha salido, déjenme ver, cuatro veces Fischl ha salido, déjenme ver, cuatro veces Y Xinjiang creo que eran tres o cuatro veces Si no me equivoco Déjenme buscarla Ajá, cuatro veces de igual forma Y Chongyun ha salido cuatro veces Casi todos han salido cuatro veces Así que por eso ha estado un poquito más difícil Decir qué personajes de cuatro estrellas han salido Y me basé un poquito más en qué sinergia le darían mejor a Ito Y para los personajes que son muy probables de que vayan a salir Sería Yanfei, Bárbara, Xiangling, Razor Ya que tiene muchísimos banners de distancia Razor ya tiene ocho banners de distancia desde que ha salido La última vez que salió fue en el banner de Kazuha Aquí pueden verlo Miren, aquí no ha salido Y tiene ocho banners de distancia Así que ya le podría tocar a Razor Pero aquí se la pone un poquito más difícil Porque me la pone difícil Porque Razor ha salido Hace ya bastantes banners de distancia Pero Sara Solamente ha salido una sola vez Y ya tiene tres de cuatro a cinco banners de distancia Y ya le tocaría a Sara volver a salir Porque solamente ha salido una vez Pero en fin Yanfei yo creo que puede salir Es muy probable de que vaya a salir Porque solamente ha aparecido tres veces dentro del juego Y Bárbara Ay, como la odio Bueno, sí me gustaría sacarla Pero es que es muy probable de que vaya a salir Ha salido solamente cuatro veces Y ya saben cómo es mi joyo con Bárbara Cómo la trata La trata muy extraño Queriendo la sacar casi en cada banner importante Pero bueno Tal vez sea el caso de que venga Bárbara Aquí tengo mis primeros Mis casos en los que yo lo puse Primero al tercer caso Del primero el más probable Al tercero al menos probable Y para Shalin ya salió cuatro veces Y le haría muy buena sinergia a Ito y a Gorou Ya que aplicaría muchísimas reacciones con su piro Con su piro tornado más que nada Y aplicaría muchos escudos Bueno, haciendo muchas reacciones de cristalizado con Geo Junto a Ito y Gorou Y esto le podría llegar a venir Con muy buena sinergia Aparte de hacer daño La consonancia de Geo Se aprovecharía más con Shalin Y para el caso del Razor Lo agregué aquí en muy probable Porque ya les mencioné Tiene muchísimos banners de distancia Así que bueno Qué personajes creo que yo Van a salir lo más probable Uno, Elito Bueno, Gorou A huevo va a salir A huevo va a salir Y el otro Yo creo que está muy pero muy forzado De que vaya a salir Sería Sara Está muy forzado en salir Ya que como les menciono Sara allá tiene bastantes banners de distancia Y solamente ha salido una sola vez en el juego Ya le tocaría bien Y no le iría nada mal Un buffer más a Ito Pero eso es un caso un poco más raro Pero no creo que sea tan extraño De que venga Sara En el siguiente banner de Ito Así que bueno Ahí se los dejo a ustedes Díganme qué opinan en los comentarios Y el otro personaje Que yo creo que vendría Sería Shalin Porque le haría mejor Pero muchísima mejor sinergia A Ito Basándome en los personajes De que yo creo que van a salir Lo más probable Este es el banner Que yo creo que vendrá En la versión Bueno en esta versión 2.3 Pero si me baso en números Yo creo que vendría En vez de Shalin Va a venir Yanfei Porque solamente ha salido 3 veces Y a él le tendría que tocar a Yanfei Para que salga así Un poquito más igualados Pero si lo basamos En el pensamiento de mi joyo Yo creo que va a venir bárbara Pero bueno Para mi creencia Ya les menciono Que yo creo que vendría Primero Shanling Después vendría Yanfei En el segundo caso Y bárbara En el tercer caso Y aquí tengo Las otras predicciones Por si quieren verlo Bárbara Para el caso de mi joyo Shalin Para mi caso Y tercero Para el caso De los números Pero bueno Y que aquí hay otras variaciones Como Fishul Sara y Razor Ok Esas son mis otras variaciones De los casos De los que vendrían Los supuestos banners En la versión 2.3 En el banner de Ito Así que díganme ¿Qué opinan ustedes Sobre mis predicciones? Yo pienso que vendrían O por eso obviamente Es Gorou Sara Y el otro El tercero Es muy difícil De predecirlo Porque Muchísimos personajes Solamente han salido 4 veces Pero bueno Yo pienso que vendría O Shanling O Bárbara Esos son los que yo Pienso que va a venir Uno de esos dos banners A huevo va a venir Uno de esos dos banners Estoy casi seguro Ah se me está trabando Un poco la compu Ah Eso me pasa por tener Tantas cochinadas abiertas Pero bueno Dime que opinas En los comentarios O mis predicciones De banner Dime También escríbeme En los comentarios ¿Qué banner Crees que tú Vas a salir? ¿Qué personajes Van a salir? ¿Qué personajes Crees que tú Van a salir? Así que bueno Eso sería todo En este video aventurero Y no olvides Suscribirte Y apoyándome Con una manita arriba Para seguir creciendo En este canal Ya que ya somos Más de dos mil personitas Así que bueno Sin más que decir aventurero Nos vemos En una próxima aventura Y Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!